Sé que la culpa os acusa y os susurra al oído, huy de hacer más, no hay nada que reprochar. Ya no hay demonios en el fondo del cristal y solo bebo todos los besos que no te di, pero mi vida yo nunca podré olvidarte y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca he tenido en vida, que eres todo cuanto hago y ahora que ya no estoy junto a ti. Aunque en mis ropas vuelvas a traición, que imagines cosas que no son. La vida es permanente adiós, quemando las horas de los dos. Si en algún momento te he hecho llorar, si mis palabras te hacen dudar. Fui como un ángel caído, preso de mi libertad, hasta que te conocí. Por esas calles, fue porque quiso el destino que te pudiera encontrar. Te agradezco que sales mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor de un verde talismán. Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. Tantas cosas por decir, amanecer una vez más. Tantas cosas por decir, amanecer una vez más. Tantas cosas por llegar. Tantas cosas por decir, amanecer una vez más. Te acera 5 San José Destino que en mi life te hagan reassure. Tan menos de las las 6 y de las 3, antes de las 6, antes de las gafas que en mi vida te cortan los han enamorado. Que luna es la vida fría, porque tuvo que ocurrir, porque terminó así. Que quieras estar aquí, y ser mi destino, y en la oscura habitación.